Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Bienvenidos a el último video del año 2018. Ahorita actualmente ando en Denver, Colorado. Vine con mi familia a pasar año nuevo y ahorita aproveché que salieron mis papás, encerré a mi hermano en un cuarto y le pedí que guardara silencio y estoy grabando en la cocina con el nuevo mini micrófono mejorado. Bueno, el micrófono es el que había subido la foto. Es un mini micrófono, pero es marca Rode. Entonces, ahorita chequé en un video de prueba y bueno, a mí sí me gustó la calidad de audio, pero quisiera saber qué les parece a ustedes, así que háganme saber si les gusta el nuevo mini micrófono. Ahora, lo padre de esto es que puedo usarlo directamente con la cámara, así que no tengo que preocuparme por editar el video y emparejar lo que es imagen con audio y eso me ahorra un montonal de tiempo. Entonces, es más fácil hacer videos, más fácil subirlos y lo puedo hacer de manera más continua. Una disculpa por no haber subido tantos videos en estas últimas semanas de diciembre. Claramente he estado ocupada haciendo otras cosas como viajando en carretera por 16 horas. entre, pues sí, ya saben, todos los compromisos sociales de diciembre, que las posadas, que las cenas familiares, salir de la ciudad, visitar abuelos, en fin, muchos compromisos sociales, pero menos aquí. obviamente quería despedir el año antes de que se acabe y ya después vendremos con más videos con calidad mejorada en el 2019. Estoy emocionada por lo que viene el próximo año. En este video, primero que nada, quiero agradecerles infinitamente por haber compartido conmigo el año 2018. Siento que hasta ahorita, el año 2018, ha sido el año de mayor crecimiento para mi canal. Y, pues sí, es gracias a ustedes. Así que, muchas gracias por acompañarme durante un año completo más. O los que son nuevos por haberse integrado a esta familia durante el año 2018. De verdad, significa muchísimo para mí. Y, pues sí, realmente no sé con qué palabras expresarles mi gratitud. Así que, lo único que puedo decirles es eso. Muchas gracias por haber estado conmigo, por suscribirse, por darle like a mis videos, por ver los anuncios, por ver los anuncios, por sus comentarios, por todo, por su apoyo siempre. Muchísimas gracias. Y, bueno, en este Pláticas de Medianoche, quería, aprovechando que es el fin de año y que estamos a punto de empezar un nuevo capítulo, todos en nuestras vidas. Y nosotros, como comunidad, en este canal, de lo que quería hablar con ustedes es un poco de las enseñanzas que me dejó el año que se va. El año 2018, Jesucristo Redentor fue un año de muchos golpes emocionales para mí. Y, aprendí muchísimas cosas, de verdad, crecí mucho en lo, o sea, en el aspecto personal y espiritual durante el año 2018. Y, como siempre, como buen ser humano, lo aprendí a golpes. Porque no aprendemos de otra manera. Por más que nos dicen las cosas, no las aprendemos hasta que nos pegamos y nos duele. Hasta que no te caes de la cama, dejas de saltar en la cama. Así que, bueno, se tienen que aprender las lecciones de alguna u otra manera. Así que, les voy a contar un poco. Así que, pónganse cómodos y vamos a ver. Bueno, espero no tardarme tanto porque traigo en la memoria todas las fotos y videos de Denver y de Navidad. Así que, no sé cuánta memoria tengo libre. Así que, vamos a intentar hacer este video no tan largo. Pero, bueno, miren, en lo que voy a basar es en un post que encontré en Instagram que no me pudo caer más como anillo al dedo. De verdad, yo cuando lo leí dije, parece que yo lo escribí. O sea, no podía, no lo pude haber dicho mejor. Y dice, este año me hizo entender que Uno, cada quien está donde quiere estar. Dos, si todo apunta a una respuesta negativa, es mejor no forzarlo. Tres, no sirve de nada insistir a pesar de que tu intuición te diga que sí debes. Cuatro, todo fluye. Y cinco, uno sufre porque quiere. Quiero ver si esto llega a... No, creo que lo único que hice fue quemarles la retina nuevamente. Pero eso es lo que dice el post. Y de verdad, o sea, cuando lo leí, si tuviera que resumir todo lo que aprendí en el año 2018, tendría que ser esos cinco puntos. Es el perfecto resumen de lo que me pasó este año. Bueno, este año más que nada tuve... Las enseñanzas que tuve fueron más que nada como por el lado emocional, diagonal, no sé qué se escucha. Emocional, diagonal, amoroso. Y pues sí, me voy punto, punto, punto por punto. Y creo que es algo que todos deberíamos de tener como muy en claro. Cada quien está... Va a pasar una ambulancia o algo. Ok, ya desconecté el refri. Espero que la comida no se... Ya perderé lo que termino de grabar este video. Pero bueno, iba a comentarles... Este video va más por el lado emocional, slash amoroso, que por otra cosa. Porque en los otros sentidos de mi vida, realmente todo estuvo más o menos estable. Lo que es profesional y todo eso. Entonces, bueno, para que tengan un background. Yo empecé el año 2019 con pareja. No éramos novios, pero era prácticamente... Se podría decir que era mi novio, solo no era oficial. Pero se podría decir que sí era. Luego, como por marzo, terminamos esa relación. Y él empezó a salir con otra muchacha. Y luego, pues ahí estuvo medio turbulento todo al principio. Por varios malos entendidos. Y más que nada, yo creo que el problema fue mala comunicación. Pero bueno, el punto es que ahí estuvo medio rara la cosa. Y luego... Yo tuve varios encuentros con un amigo. Parte de mi grupo social. Pero que yo sabía que era la especie de relación que teníamos. Yo sabía que no iba a ir a nada serio. Que era más casual. Pero una parte de mi quería que sí evolucionara a algo más formal. Pero también ahí como que de repente daba indicios de que sí le gustaba yo para lo serio. Y luego de repente no. Y pues total, también ahí todo el año estuvo así medio tormentoso. Y luego conocí a otro muchacho de Guadalajara. Y fui en dos ocasiones a verlo. Porque también aparentemente parecía que era como un área de oportunidad. En la que a lo mejor podía pasar algo bonito. Y también resultó que no. Y bueno, total. Así estuvo todo mi año tormentoso. Con cosas que parecía que iban por un lado. Y luego de repente no. Yo anduve tocando puertas en lugares, en puertas que no eran mías. Y lo que pasa es que nosotros los seres humanos muchas veces nos aferramos. Y creemos que queremos algo. Porque a lo mejor en ese momento es realmente algo que queremos. Y ahí estamos tocando y tocando la puerta. Cuando en realidad si no es tu puerta. Por más que la toques, por más que forcejes, no se va a abrir. Entonces, total. Así estuvo todo mi año. Desde enero hasta diciembre. Ahora en diciembre empecé a salir con un muchacho. Que conocí en mi viaje a Dreamfields en Guadalajara. Entonces lo conocí en el fin de semana. El 16 de noviembre. Entonces, teníamos amigos en común. Y nos quedamos en el mismo Airbnb. Porque íbamos con amigos. Entonces, nos quedamos cuatro amigos en ese Airbnb. Y él era uno de ellos. Pero yo no tenía el gusto de conocerlo. Mis amigos sí. Entonces, ahí fue donde lo conocí. Y en ese momento él no estaba viviendo en mi ciudad. Entonces, se regresó a Hermosillo. Que era donde estaba viviendo en ese momento. Y ya después se fue a Nueva York. Y luego ya se fue a mi ciudad. De regreso porque él es originario de ahí. Y desde que nos conocimos hubo como una vibra muy padre. Pero no pasó nada. Y total. Nos vimos como cinco veces más en mi ciudad. Y para la sexta ya éramos novios. Me pidió que fuera su novia. Y pareciera que las cosas se estuvieran moviendo muy rápido. Pero no se siente forzado. No se siente acelerado. Se siente bien. Se siente natural. Y yo hace mucho que no estaba tan emocionada. Y tan apendejada por una persona. Y aparentemente él está en la misma situación que yo. Entonces, fue como un milagro de Navidad. Y bueno, después de un año completamente tormentoso. En el ámbito amoroso. Siento que tuve que vivir todo eso que viví. Para estar preparada espiritual y emocionalmente. Para lo que me iba a llegar a final de año. Y ahorita que lo veo en retrospectiva. Todas esas puertas que estuve tocando. Que no eran para mí. Y que en su momento me rompió el corazón. Y me frustró. Porque era algo que yo pensaba que quería. Que yo quería en ese momento. Todo eso que viví. Fue por una razón. Y claro que en el momento no lo vas a entender. Porque vamos allá de nuestra comprensión humana. Pero siempre te dicen. O sabes que no hay tiempos incorrectos. No hay falta de tiempo. Porque muchos de los hombres con los que yo intentaba algo. De repente. Típico que tú los estás buscando. Pero no recibes lo mismo de vuelta. Y la excusa típica. De que falta de tiempo. Y después te das cuenta. Que es real lo que dicen. Siempre tienes tiempo para una persona que te importa. El problema es el interés. Y este chavo me muestra completamente su interés. Su interés completo. Y me hizo darme cuenta. De por qué no se abrieron todas las puertas que estuve tocando. Antes de llegar a él. Entonces. De verdad. De verdad. Estos cinco puntos se me hicieron espectaculares. Resumen perfectamente lo que entendí. Y es que cada quien está donde quiere estar. Yo lo intenté con varias personas. Durante el año. Y siempre estaban haciendo algo más. O como nunca fueron relaciones exclusivas. Ni serias. Obviamente. Mientras estaban conmigo. Estaban con varias mujeres más. Y es que. Si ellos. Después comprendí. Si ellos hubieran querido estar conmigo. Excusas. Hay miles. Pero si una persona. Quiere estar contigo. O va a estar contigo. No hay más. Y yo creo que este punto. Aplica. No nomás para el amor. Sino. Para todo. Para cualquier cosa que despierte. Interés en el ser humano. Y es que. Eso es. Si a una persona. Le interesa alguien. O algo. Va a estar ahí. Porque quiere. Y no hay más. No va a haber excusas. No va a haber excusas. De distancia. No va a haber excusas. De tiempo. No va a haber excusas. De nada. Porque siempre estamos. Donde queremos estar. Y luego. El número dos. Si todo apunta. A una respuesta negativa. Es mejor. No forzarlo. Porque luego. Vamos viendo. Indicios. Así como. Banderitas rojas. De que. A lo mejor. Por aquí no es. O a lo mejor. Esto no va a funcionar. O a lo mejor. Esto no va a salir bien. Pero ahí vamos. De todos modos. Y decimos. No. A lo mejor. Después se arregla. A lo mejor. Después cambia esto. Y. No cambia. No se arregla. Incluso. Muchas veces. Empeora. Por. La misma. Terquedad. Que tenemos. De estar forzando. Algo. Que no. Que no. Es para nosotros. No sirve. Tres. No sirve de nada. Insistir. No sirve. No saben. Cómo me pasó. Cuántas veces. Lo hice. En este año. Y. Está súper mal. Porque. Yo estaba. Ahí. Insistiendo. Intentando. Probarle. A estos. Hombres. Lo que yo valía. Intentando. Probarles. Que yo era un buen partido. Intentando. Probarles. Que deberían. Estar conmigo. Y. Eso está. Súper mal. O sea. Una persona. Que es para ti. Se va a dar cuenta. De tu valor. Se va a dar cuenta. De lo especial. Que eres. Se va a dar cuenta. De todo. Sin que tú. Tengas que estarle. Insistiendo. Y la verdad. Es que eso. De estarle. Insistiendo. A alguien. Yo siento. Que si te afecta. Mucho. El. Del lado. De tu autoestima. Y tu percepción. De valor. Como persona. Porque. No. No te das. El valor. Que realmente. Mereces. Al. Estarte. Queriendo. Probar. Hacia. Una pareja. Lo aprendí. Igual. A la mala. Después de haberlo. Estado haciendo. Con varios hombres. Y llega. Este chavo. Y. Me reconoce. Todo. Lo que yo. En algún momento. Quise probar. E incluso. Más. De lo que yo pensaba. De mi misma. Sin tenerle que decir. Absolutamente. Nada. Yo. O sea. Simplemente. Me ve. Lo reconoce. Entonces. Me sentí. Como en la película. De avatar. La de los monos azules. Que. Se. Como que se quedan viéndolo. Juntan sus frentes. Y. Se dicen algo. En su idioma. Navi. Que significa. Te veo. Pero va. En un sentido. Mucho más profundo. Literalmente. Ver a la persona. Entonces. Encontré. A este chavo. Y. Me vio. En un sentido profundo. Sin tener que yo. Estar así como que. Veme. Ve todo lo bueno que tengo. Aquí estoy. Mira. Si valgo la pena. Y. Es. Increíble. Encontrar eso. Increíble. Pero bueno. Yo creo que. Esto. También aplica. Les digo. En mi caso personal. Lo digo. Desde el lado. Desde el punto de vista. Amoroso. Pero. Aplica. A cualquier ámbito. Profesional. No sé. Al lado. Que quieran. Porque. Muchas veces. Todo nos está apuntando. Una respuesta negativa. Ya sea. En el trabajo. O con amigos. O con la familia. O con lo que sea. Y. Ahí estamos. Insistiendo. 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 Y. Las cosas. No van a cambiar. Porque. No son para ti. Ahora. No es siempre. Obviamente. A veces. Si. Insistir. Está bien. Cuando. Sabes. Que. Insistiendo. Vas a tener un buen. Un buen resultado. Pero en este caso. Vienes secuenciado. Del punto número dos. O sea. Ya. Si todo te está. Apuntando. A una respuesta negativa. Insistir. No va a servir de nada. Incluso. Pues. Es probable. Que lo haga peor. Cuatro. Todo fluye. Todo. Fluye. Todo. En la vida. Todo. Fluye. Y. Hay que estar. Donde fluir. Es fácil. Donde no sientes. Obstáculos. Que te impidan. Avanzar. Donde las cosas. Simplemente. Se van dando. Y van. Acomodándose. Y van cayendo. Solas. En su lugar. Porque. Las cosas. Que tienen que ser. Fluyen. Y cinco. Uno sufre. Porque quiere. Ay. Si. La verdad. Uno sufre. Porque quiere. Las cosas. Son. Como son. El problema. Es que nosotras. Las hacemos. Personales. Y. Creemos. Que nos están pasando. A nosotros. Y es como. ¿Por qué me pasa esto a mí? No te está pasando. A ti. Esa cosa. Simplemente. Está pasando. Pero somos tan. Egocéntricos. Que pensamos. Que las cosas malas. No suceden. A nosotros. No te está pasando. Nada. Las cosas. Están fluyendo. Están pasando. Como tienen que pasar. O como pasan. Por simple naturaleza. De. Pues sí. Del universo. Y. Tú. Eres. El que se. Crea. Esta. Esta imagen. Mental. De. Cómo deberían de ser. Las cosas. De. En qué tiempo. Deberían de ser. Las cosas. De. Qué quieres. Aunque no sea. Para ti. Y. Tú. Solo. En tu mente. Te estás causando. El sufrimiento. Pero no te está pasando. Nada. Las cosas. Simplemente. Están pasando. Entonces. Entonces. Y luego. También. Sufrimos. Porque queremos. Porque estamos viendo. Que las cosas no funcionan. O. Todo indica. Que eso no es para ti. Pero como. Somos humanos. Y la queremos. Y más. Y nos dicen que no. Después. Lo queremos. Todavía más. Ahí estamos. Insistiendo. Forzando las cosas. Y causándonos. A nosotros mismos. Más sufrimiento. En vez de decir. Ok. Esto no es para mí. Mejor. Sigo adelante. Y el hecho. Es seguir adelante. Y permanecer. Abierto. A que llegue. Lo que sí. Es para ti. Nos cerramos. Y ahí estamos. Partirizándonos. Porque nos encanta. Sufrir. Somos adictos. Al sufrimiento. Como que. Encontramos cierta. Identidad. En nuestro sufrimiento. Cuando en realidad. No debería de ser así. Ahora. Todo mi año. Todo el 2018. Yo hice. Absolutamente. Todo. Lo contrario. A estos cinco puntos. Todo. Lo contrario. Y realmente. Fue un año. Muy duro. Emocionalmente. Y ahora. En diciembre. Ya que. Estoy ahora. Con mi novio. Fue así como. Una cachetada. De realidad. Sí. La vida. Me empezó a cachetear. Con la verdad. Y. En ese momento. Todo tuvo sentido. Y dije. Guau. Es verdad. Sufrí. Porque quise. Sufrí. Porque quise. Estar tocando. Puertas. Equivocadas. De personas. Que no querían. Estar ahí. Y. Intentando. Forzar las cosas. Obstruyendo. El flujo. De lo que. En verdad. Tenía que ser. Pero bueno. Tenía que vivir las cosas. Como las viví este año. Para aprender esas lecciones. Y. Gracias a esas lecciones. Mi mentalidad. Cambió completamente. Ya para final de año. Y. Con esta nueva mentalidad. Conocí. A mi ahora novio. Y. Él también. Viene de vivir. Periodos difíciles. En su vida. Y también. Tuvo mucho. Aprendizaje. De eso. Entonces. Como que. Los dos. Nos conocimos. Cuando nos teníamos. Que conocer. Ya con todo. Este conocimiento. Con una nueva perspectiva. Y. Nuestras perspectivas. Simplemente. Encajaron. En el momento. Que tenían que encajar. Y. Pues. Hasta ahorita. Todo va muy bonito. Muy mágico. Pero bueno. A ver. Que pasa. Pero. En fin. Eso era lo que quería. Compartir con ustedes. Es un video. Medio cortito. Porque en realidad. Podría profundizar. Por horas. En cada punto. Y. En diferentes ámbitos. No nada más. Lo amoroso. Pero bueno. El punto es que ustedes. Tomen. Lo que les sirva. De lo que les estoy diciendo. Y lo adapten. A alguna situación. Que pudieran estar pasando. En la que les pueda. Ayudar. Pero bueno. Eso fue mi. 2018. Básicamente. En cuanto a. Aprendizajes. Personales. Bueno. Al menos. Lo más. Importante. O lo que más. Me marcó. Durante estos. Trescientos. 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 Y si. Se los comparto. Porque. No sé. Los quiero. Y quería compartírselos. Aparte me pareció. Como una buena temática. Para hacer. El último video del año Contarles un poco de mis Aprendizajes De este 2018 Y nada Gracias por acompañarme Durante todo este camino de aprendizaje En todos los sentidos Por acompañarme En mi camino de crecimiento Personal Les agradezco mucho El haber estado conmigo Espero que pasen Un increíble fin de año Y que el 2019 Venga cargado de puras cosas Positivas para sus vidas Recuerden Si se hacen propósitos De año nuevo Es una buena Época para hacerlo Porque somos humanos Y nos gusta como que Como que muchas veces Necesitamos esas pautas de corte Para darnos el empujoncito Que necesitamos Para motivarnos Para cambiar O para hacer cosas Que hemos querido hacer Durante mucho tiempo Entonces Que no les de miedo Que no les de miedo Empiecen el 2019 Con toda la actitud Pónganse el propósito De hacer todo aquello Que se dieron cuenta Que se quedaron con ganas De hacer en el 2018 Y no queda de otra Más que seguir avanzando Con una actitud positiva Que el 2019 Este lleno de bendiciones Para ustedes Y para sus seres queridos Sobre todo Que esté lleno De muchísimo amor En todos los sentidos De la palabra Amen Amen Todo lo que puedan A todos Los que puedan Y a todo Lo que puedan Hasta que les duela El corazón Y todavía Un poquito más Recuerden Que este mundo Sería un mundo Completamente Diferente Si todos Viviéramos Enamorados De la vida Y de todo Lo que nos rodea Entonces Amen mucho Este año Que viene No se limiten No se frenen Ábranse A dar Y dar Y dar Y a recibir Todo lo bueno Cualquier Mala experiencia Tómenla Como aprendizaje Tomen solo Lo bueno Y dejen Lo malo Atrás Todo lo malo Ya se quedó En el 2018 Lo malo Solo nos sirve Para aprender Lecciones Y que se quede Atrás Recuerden Que el sufrimiento Es opcional Así que Elijan No sufrir Solo Elijan Amar Y Ayúdenme A compartir Vibras Positivas Por todo El mundo Y nada Chicos Les mando Muchos besos Muchos abrazos Y como siempre Muchas buenas Vibras Buenas vibras Que tengan Un bonito Fin de año Y un Magnífico Inicio De Año Nuevo Y Ya me voy A editar Este video A mis Patreons Nos vemos Hoy mismo También Con el Último Video De diciembre Un pequeño Hope De lo que He Visto Y comprado Durante mi viaje Y nada Adiós Chicos Que la pasen Increíble